No dudes más de mí, yo soy de buena ley, tengo sangre de rey, mi estilo no es mentir. Sé que sí, que estás a ir buscándote, a entregarle a mí, a ser elegido bien. Yo lo voy a ganar, alguien me quiere bien. Oh, no, de ley, ese es el precio de mi vida. Oh, no, de ley, este es mi justo valor. Oh, no, de ley, ese es el precio de mi vida. Oh, no, de ley, ese es el valor de mi vida. Oh, no, de ley, ese es el valor del amor. Sí, cómo no. Que soy de un programa juvenil de acá de Televisión Nacional que se llama NTD, es un programa súper informal. Yo no soy periodista, soy animadora de televisión. Sí, sí, sí. Admiradora tuya, de todas maneras. No te doy un beso, pero adelante. Oye, ¿estás contento con todo lo que has logrado hasta ahora? Sí, estoy contento, estoy satisfecho, pero siento que falta mucho camino por recorrer, que estamos apenas empezando las cosas que queremos lograr. Pero en general me siento muy feliz, muy contento. ¿Sabes por qué te pregunto? A mí me encantaría de repente hasta que no estuviera en las cámaras para hablar más en confianza contigo. Porque esto de la fama, de repente, como que a uno lo hace postergarse. ¿Te ha pasado a ti o no? A ti como persona. O sea, ¿realmente eres una persona que hace lo que siente? Definitivamente, y eso me causa muchos problemas además. ¿De qué tipo? El ser diplomático muchas veces tienes que sacrificar ciertos tipos de pensamientos o de actitudes que uno tiene por naturaleza. Porque no tus pensamientos y tus actitudes están muy de acuerdo con un lado y con otro. Entonces, eso quizás me ha causado un poco de problemas, pero no me importa. O sea, prefiero aguantar esos problemas que me provoca eso, a tener que dejar de ser auténtico, a tener que dejar de ser la persona que soy con defectos y con virtudes. O sea, tú sientes que de todas maneras te debes al público, que tienes una responsabilidad hacia ello, gente que te admira. A mí personalmente, yo te digo, todos mis estados emocionales han pasado a tus canciones. Entonces, me interesa conocerte a ti como persona, como ser humano, que es lo que sientes. Eres un joven que tiene 21 años, tiene un gran peso de la fama que es bastante fuerte. Pues soy una persona que mientras tú escuchabas las canciones y te identificabas, yo las cantaba y me identificaba con ellas. O sea, siento que toda esa etapa que pasó fue una etapa muy importante. Etapa de un crecimiento lógico de una persona. Y yo siento que es necesario, es necesario muchas veces tener que expresar todo lo que uno siente, ¿no? A las demás personas. Y como en tu caso tú te identificas, mucha gente a lo mejor también se puede identificar y otras a lo mejor no. Pero lo importante es hacerlo y tratar de dejar huella de alguna u otra forma en la vida, ¿no? Eso es cierto, un buen legado. ¿La soledad cómo está? La soledad bien. Soledad, hablo en términos de estar solo. ¿A ti te gusta estar solo, parece? Sí, me gusta. Disfruto la soledad. Creo que es importante de vez en cuando estar solo para poder estar más concentrado en todos los sentidos en lo que estás haciendo tú, en tu vida. Y tratar de mejorar las cosas. ¿Ecribir canciones tuyas? Probablemente. He tratado de hacerlo, pero no me ha dado resultado todavía. Yo creo que en un futuro no muy lejano empezaré a escribir algunas canciones. ¿Qué es lo que más, más, más sueñas? ¿Qué es lo que más quisieras contigo mismo? Dímelo, a seguir en confianza. Pues mi superación, la evolución constante que estoy viviendo. ¿Cómo lo es Miguel Marcos? Como persona, pues, quizás he logrado menos cosas que como cantante. Me refiero a que quizás no he tenido tantos reconocimientos. Oye, te quería pedir un saludo para toda la gente joven que está viendo ahora el NTV. Así se llama nuestro programa. Es un programa informal, juvenil. Y un saludo, por favor. Bueno, pues, a todos los amigos de NTV, quiero enviarles un saludo muy cariñoso. Y a todas las amigas, un beso. Y estoy feliz de estar acá. Y... Y nosotros también, de que tú estás acá. Chao. Chao, gracias. Chao.